Bueno, bienvenidos a la clase de español avanzado con Ciudad Bilingüe. Hoy vamos a continuar estudiando los tiempos del indicativo y empezaremos con el pretérito indefinido. Oh, acabo de recordar que tenemos una tarea. ¿Alguien hizo la tarea? ¿Alguien quiere leerla? Sí, yo lo hice. ¿Tú la hiciste? ¿Quieres leerla, John? Sí, sí. Bueno, yo he hecho mi tarea. Muy bien. Esto es todo. El pretérito perfecto compuesto. Espero que sea correcta sin muchos errores. Está bien. Como niño, sufría de asma y fiebre del heno. ¿Qué bien? Los veranos fueron tortura. O los veranos solían ser tortura. No sé cuál es el... ¿Tortuosos? ¿Tortuosos? Tortuosos. Intentaba jugar el cricket, pero la hierba cortada me hizo creer mi nariz y mis ojos para enrojecer. Con el tiempo, sufrí cada vez menos. Esta mañana, cuando levantaba los tapetes de nuestra habitación para sacudir el polvo, súbitamente comencé a toser. Yo he sufrido una falta de aliento y he estado tosiendo, pero con el aire fresco afuera estoy mucho mejor ahora. Sí, esto es todo. Oh, muy bien, John. Muy bien. Cuando empezaste a leer, creo que dijiste como niño. Ah, como niño, sí, sí. Creo que lo correcto es cuando niño. Cuando, cuando niño. Cuando niño o cuando estaba pequeño. Sí, somos el cuando. Y bueno, creo que eso fue lo único que encontré. Ah, bueno, hubo otra parte que ahora se me escapa. Cuando decías que te dio tos, pero con el aire de fuera, te sientes mejor, ¿verdad? Ok, bueno, esa parte. No me acuerdo cómo la ponías, pero la forma correcta es como con el aire exterior, del exterior, o con el aire de afuera. Me siento mejor. Listo. Bien. Muy bien, John, gracias. Gracias. Y la forma, espero que sea. Este es un... ¿Cuál es el tiempo? Porque yo encontré esta frase. ¿Cuál es la oración completa? No, espero que sea correcta. Pero sea es el tiempo del verbo. Pues en este caso, eso sería presente. Espero que sea correcta. Aunque creo que tú debes utilizar el está, espero que esté correcta. Ah, este, que espero que esté correcta. Ah, este, que espero que esté correcta. Entonces, creo que lo correcto sería que dijéramos, espero que estén correctas mis oraciones. Espero que esté correcto mi texto. Perfecto. 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 Siu, ¿tú escribiste las oraciones? Lo siento. Lo siento. ¿Pueden ver el documento en la pantalla? Es un poco pequeño. ¿Tecstu superior? A ver, dejadme, yo reviso. ¿Tecstu. ¿Tecstu. ¿Ahí está mejor? Un poco. Yo vi algo y desaparecía. Necesito mis gafas. ¿Por qué está configurado en la pantalla de Meet para que el documento aparezca en la pantalla completa? ¿O sea mejor? Bien, igual yo voy a ir leyendo. Ajá, mejor, mejor. Bien. Entonces, porque aquí tengo el zoom máximo, lo tengo el 200%. Yo no puedo leer nada, nada. ¿Y quieres poner en pantalla completa, Meet? Tú vas a la parte inferior, inferior derecha, salen tres puntitos y dice Más opciones. Seleccionas allí y la tercera opción o la segunda es pantalla completa, ¿ok? Sí, sí, yo tengo que ponerla. Tal vez así lo veas mejor. Ah, sí. Podemos cambiar nuestra pantalla. Ajá, sí, bien. Entonces, como les decía, vamos a estudiar el pretérito indefinido. El pretérito indefinido solemos usarlo para referirnos a una acción pasada que ya se terminó y que solo ocurrió una vez. Entonces, no son acciones frecuentes o acciones que se realizan constantemente, sino que son situaciones que solo se dieron en una ocasión. O también lo usamos para hablar de situaciones que comenzaron, perdón, que comenzaron en el pasado y que fueron interrumpidas por otras. Veamos entonces algunos ejemplos. En la tabla dice Mi amigo llegó la semana pasada. Vimos esta película en el cine el día de su estrella. Veamos entonces También conocemos al pretérito indefinido como el pretérito perfecto simple. Y Acudimos a él, en el español, para hablar de acciones, como les decía, que comenzaron y finalizaron en el pasado Y tuvieron un lugar de manera puntual o en un espacio temporal delimitado. O que interrumpieron a otro curso de acción también pasado. Veamos entonces Lo utilizamos para expresar Acciones que tienen lugar en un determinado momento de manera puntual. Por ejemplo El año pasado llegó una chica nueva a clase Con un mapa nos explicó todo sobre su país Me encantó conocerla en la fiesta Fue una verdadera lástima Me quedé muy triste Tras perder el examen ¿Ven? Entonces estos ejemplos Nos muestran esas acciones Pasadas o anteriores Que sucedieron En un tiempo determinado Por ejemplo Por ejemplo En la primera El tiempo es el año pasado Con un mapa nos explicó En un momento Anterior Quizás ayer Quizás en la clase anterior Nos explicó Todo sobre su país Me encantó Me encantó conocerla en la fiesta Hace unos días fue la fiesta Y fue muy grato conocerla O Me quedé Veamos el verbo Pasado Y se ubica justo Después del examen ¿Ven? También Utilizamos Este tiempo Para Referirnos A una acción Que ocurre en el pasado Y que interrumpe Un curso de acción Que ya estaba en progreso Y que expresamos En pretérito imperfecto Miremos esto Justo cuando empezábamos A ser amigos de verdad Tuvo que marcharse Pensemos en otro ejemplo Justo cuando estudiaba Para la evaluación Tuve Que Salir Al supermercado Bien Veamos entonces La conjugación De Los verbos En pretérito Indefinido Veamos entonces El ejemplo Con el verbo Hablar Yo hablé Tú hablaste Él Ella Usted Habló Nosotros Hablamos Vosotros Hablasteis Ellos Hablaron Con el verbo Aprender Aprendí Aprendiste Aprendió Aprendimos Aprendisteis Aprendieron Con el verbo Vivir Viví Yo viví En España Viviste Vivió Vivimos Vivisteis Vivieron Vivimos Vamos entonces A intentar Construir Desoraciones Con los verbos Que conjugamos Aquí Veamos Un ejemplo Eh Nosotros Hablamos Sobre La Cultura De Colombia Por ejemplo Nosotros Hablamos Sobre La Cultura De Colombia Ella Aprendió Español Durante Su Visita A Colombia Colombia Y aquí Un tercer Oh ya sabes Un tercer Ejemplo Con Vivió Con vivir Perdón Podría Ser Ellos Vivieron En Madrid En Durante La Segunda Guerra Vierta Podrían ser Tres Ejemplos Ahora veamos La Conjugación Irregular De los Barbos Más Comunes Entonces El verbo Andar Andar O caminar Se conjuga Anduve Anduviste Anduvo Anduvimos Anduvisteis Anduvieron Por ejemplo Yo anduve Por el camino En medio Del bosque De Guaduas Caber Cupe Cupiste Cupo Cupimos Cupisteis Cupieron Por ejemplo Las ¿Sí? Sí, Alejandra Caber Es ¿Cómo Puedes Decer Explicar El Siento El Palabra Caber Caber Te voy a dar Un ejemplo Las Bolsas De leche No Cupieron En la Nevera Entonces Caber Está relacionado Con El Espacio Y El Que Ocupa Un Objeto Por ejemplo El Tamaño Tamaño Es Demasiado Grande Exacto Por ejemplo El Armario Lo Ocupo Por La Puerta ¿Ven? Ahora Veamos El Verbo Bar Di Diste Dio Dimos Disteis Dien Por ejemplo En la Misa O en la Eucaristía Él Dio La Mano A Los Asistentes Ellos Dieron Algún Dinero Para La Donación Nos 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 A ver Otro Ejemplo Nos Nos Dimos Vino A Los Invitados De La Fiesta Decir Dije Dijiste Dijo Dijimos Dijisteis Dijeron Ellos Dijeron Que No Había Clase De Español La Próxima Semana Tú Dijiste Que Habías Salido A Votar Por El Presidente Él Dijo Que Se Había Terminado El Jugo De Naranja Veamos El Verbo Estar Estuve Estuviste Estuvo Estuvimos Estuvisteis Estuvieron Yo Estuve En la Clase De Español Nosotros Estuvimos Caminando Por El Bosco Ustedes Estuvieron En la Playa El Año Pasado Ahora Veamos El Verbo Haber Hubo 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 Hubimos Hubisteis Hubieron Por ejemplo Hubo Muchos Asistentes En el Concierto De Nirvana Veamos El Verbo Ir Este Cambia Completamente La Conjugación Sería Fui Fuiste Fue Fuimos Fuisteis Fueron Por ejemplo Ellos Fueron A la Fiesta Tú No Fuiste A Hacer Las Compras Él Fue Al Zoológico En sus Vacaciones Pasadas Oír Oí Oíste Oí 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 Ellos Oyeron La Alarma A Medianoche Nosotros Oí 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 Los Los Gritos De Las Mujeres Poder Pude Pudiste Pudo Pudimos Pudisteis Pudieron Yo Pudo Hacer La Tarea De Español Nosotros No Pudimos Asistir A La Clase De Inglés Poner Él Puso Las Naranjas Sobre La Nevera Nosotros Pusimos Las Laves En La Mesa Querer Quise Quisiste Quiso Quisimos Quisisteis Quisieron Quisieron Él Quiere Nosotros Quisimos Tomar Clases De Fiat Vamos Con El Verbo Saber Supe Supiste Supo Supimos Supisteis Supieron Por 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 ejemplo Yo Supe Que Yo Supe Que No Se Podía Salir En La Cuarentena Él Supo Que Su Amigo Estaba Enferno Veamos El Verbo Ser Fui Fuiste Fue Fuimos Fuisteis Fueron Ellos Fueron A Caminar A La Montaña Yo Tuve Ay Perdón Yo Fui A Buenos Aires El Semestre Pasado Veamos El Verbo Traer Traje Trajiste Trajo Trajimos Trajisteis Trajero Él Trajo Un Obsequio Para Navidad Nosotros Trajimos Dulces Para La Fiesta Venir Vine Viniste Vino Vinimos Vinisteis Vinieron Yo vine a tu casa Y no estabas Él vino a la fiesta Ver Ver Vi Vi Viste Vio Vimos Visteis Vieron Ellos vieron Cuando El Hombre Iba Corriendo Bien Y Veamos Otros Ejemplos En los Que Se Debe Cambiar La Consonante Final Por ejemplo En el primer Caso Se Debe Cambiar La C Por La Q Por ejemplo Atracar En este Tiempo Quedaría Atraqué Colgar Colgué Yo colgué La ropa Yo colgué La chaqueta Detrás De la puerta Averiguar Averigué Yo averigué La información Empezar Empecé Yo empecé A hacer La tarea O los Verbos Que Terminan En Er Y En Ir No Añaden Una I Sino Una Y O Una Y Griega Veamos Los ejemplos Leer Verbo Leer La conjugación Es Leí Leíste O en tercera Persona Leyó Leyeron Se agrega Una Y Y La tercera Persona Tanto En la Forma Singular Como Plural Leyó Leyeron Los demás Quedan Leí Leíste Leímos Leísteis La primera Y la Segunda Persona Quedan Igual Veamos Otro Verbo Distribuir Entonces Primera Persona Distribuí Segunda Distribuiste Distribuimos Distribuisteis Vamos a la Tercera Distribuyó Agregamos Una Y Distribuyó O Distribuyeron Por ejemplo Ellos Distribuyeron Las Bolsas De Leche En la Mañana Él Distribuyó Las Libretas De Hoja De Caña Ayer Estos Son Son Otros Ejemplos Con Palabras Con Verbos Que Terminen En Er Oir Cuya Raíz Termina En 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 este Caso No Añade Una I En la Tercera Persona Del Singular Por Por Ejemplo Buller Alguien Sabe Que Es Buller No 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 Mucho Buller No Bien Esta palabra Tiene Varios Significados Por Ejemplo Podría Referirse A Erpir Ser Un Sinónimo De Erpir La Sopa Bulló En La Olla Pero También Podría Referirse A Algo Que Surge De Manera Abundante Por Ejemplo Le Bullían Las Ideas Bien Ahora Veamos La Conmugación De Ver Como Pedir Y Dormir En Este Caso Entonces Cambia La Tercera Persona En La Forma Singular Y Plural En Ese Caso Reemplazamos Sería La Y Perdón En Ese Caso Reemplazamos La Letra E O La Letra I Por Una O O O O O Veamos Los Ejemplos Pedir 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 Pediste Pidió Lo que llamamos fue una O Pedimos Pedisteis Pidieron O dormir Dormí Dormiste Durmió Aquí agregamos una U En el pasado Cambiamos la E por una I En la tercera persona Pidió Pidieron En este caso En el verbo dormir Cambiamos la O Por una U Para la tercera persona Dormió Dormieron La segunda y la primera persona Se conserva igual Dormí Dormiste Dormimos Dormiste Y Otros ejemplos Con Otros ejemplos Los ejemplos de verbos Terminados Inducir Entonces Adoptan La terminación U En la primera persona En la forma singular Y se sustituye La C Por una J En el resto Veamos los ejemplos Traducir Traduje Tradujiste Tradujo Tradujimos Tradujisteis Tradujeron Nosotros tradujimos Los libros de Cartarescu El año pasado Yo traduje Yo traduje La novela De Charles Dickens Al español Bien Ahora vamos a A Practicar La conjugación En las oraciones Que aparecen Aquí Veamos La primera Ayer Marta y Luis ¿Cuál es la conjugación Correcta para perder En este caso? Perderon Perfecto Perderon El autobús El autobús Muy bien Veamos La siguiente Hace cinco años Gané Yo gané Excelente Una competición De gimnasia Excelente Hace cinco años Gané una competición De gimnasia Vosotros no Así estáis Así estáis En la ceremonia Así Asististeis 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 A la ceremonia Teresa de Calcuta Dedicó Muy bien Dedicó su vida A los más necesitados Rafael Escona Vivió Vivió Del año Del año 1926 A 2008 Muy bien Ahora vamos Con los verbos Irregulares Tengo una Pregunta Sí El número Tengo Me parece Que es una duración Del año 36 Hasta 2008 Durante un Periódico 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 ¿Por qué Por qué No usamos El Perfecto El Perfecto Lo que pasa es que es una duración Y por qué No usamos Imperfecto El Pretérito Imperfecto Ajá Una duración En el Pasado Ajá Bueno Creo que ambas formas Serían Correctas Referirnos A que Rafael Escona Vivió Por ejemplo Durante la Segunda Guerra Mundial También Podríamos Decir Como es Su ejemplo Rafael Escona Siempre Teripo Perfecto Vivía Vivía Pero mira Que hay Cambio Rafael Escona Vivía Ya no podemos Decir Del año X Al X Por ejemplo Sino Vivía Durante No En 1926 O Nació En 1926 Pero De hecho Déjame Yo Reviso Yo debo Abrir El otro Documento Revisamos Hasta el Final Y lo Comparamos Con Con Los otros Ejemplos Vale Para mirar El otro Documento Lo voy a señalar Aquí Para mirar Los otros Ejemplos Porque me Parece Que hay Aquí hay un Pequeño error Pero bueno Ya lo Revisamos Tenemos Entonces Esta Siguiente Parte Entonces Vamos a Conjugar Los verbos Irregulares Veamos El primero Mis padres Tuvieron Muy bien Mis padres Tuvieron Que abandonar Sus estudios El segundo Anduve 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 Dos kilómetros Para encontrar Una fuente El tercero Lo que Posoto Hicisteis Hicisteis Muy bien Lo que vosotros hicisteis Es impermeable ¿Tú no? ¿Tú no? ¿Tú no? Trajiste Trajiste Muy bien Trajiste Nada de las fiestas Y la última Nunca Supimos Excelente Supimos La verdad Bien Ahora veamos Entonces Ok Son pocas Estas otras frases Que combinan Tanto verbos Regulares Como irregulares Miremos entonces La película Comenzó Muy bien Con medio La repas La semana pasada Ah Kogo Kogué Kogué Muy bien Unas fotos En la pared Ella Pedió Pedió Muy bien Ella pidió Son regalos Para sus cumpleaños Anoche Tomieron 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 Anoche Durmieron En serio Y la última El año Pasado Los alumnos Aprobaron Aprobaron Los exámenes Funales Bien Entonces Vamos ahora A revisar El otro documento Voy a copiar Esta Aquí ¿Tienen alguna Pregunta Sobre Este Este tiempo O Revisamos Ya La La ¿Alguna Pregunta Sobre Apretar Indefinida No No Otra Práctica Entonces Vamos a ver Voy a abrir El otro Documento Denme Un segundo Por favor Para Compararlo Bien Bien Listo. ¿Están viendo el documento en pantalla? No. No. Creo que, ay, ¿cuál no es? Creo que es este. Ahora sí. Sí, sí. Entonces, este es el ejemplo. Sí, o te me ha preguntado por el pretelito imperfecto, ¿verdad? Sí, sí. Ok, bien. Entonces, veamos. El pretelito imperfecto, decíamos que lo utilizábamos cuando queríamos describir situaciones pasadas, pero que hacemos énfasis como en la continuación de la acción. Yo les contaba que este, digamos que este tiempo es utilizado, por ejemplo, en la literatura o en las noticias, justamente para proporcionarle como un poco de vida a las, a los textos, como para dar ese efecto de que aún está sucediendo esa situación. De hecho, aquí en el cuadro lo menciona, lo que hace que sea muy típico en las narraciones. Cuando era más joven vivía con mis padres. Es un ejemplo. Mientras que el pretérito indefinido, como que lo más importante en este tiempo es que, al igual que en el pretérito imperfecto, nos referimos o describimos situaciones del pasado. En el pretérito indefinido, en el pretérito indefinido, esas acciones ya terminaron y ocurrieron, digamos, una sola vez o fue interrumpido por otra. Si ponemos esta oración en el pretérito imperfecto, recordemos que los verbos en pretérito imperfecto, entonces, se conjugan vivía, vivíais, vivía, vivíamos, vivíamos, vivíamos. Entonces, si ponemos la oración del ejemplo, Rafael, Ascona, vivía, no podríamos decir vivía, del año 1926 al 2008, porque miren que, si utilizamos el pretérito perfecto, el vivía, estamos dotando a la oración de una especie de continuación, de continuidad, como si eso estuviese sucediendo en el pasado. Entonces, digamos que la forma correcta sería Rafael, Ascona vivía en el siglo XX, por ejemplo. No, pero en el siglo XX y en los años del XXI. ¿Sí? Porque es algo que está sucediendo, es decir, nosotros no podemos utilizar el imperfecto en la primera oración, tal como está, tendríamos que configurarla. Veamos ahora uno de los ejemplos que está acá y lo pasamos a el pretérito indefinido. Por ejemplo, esta. A Rubén le encantaba el fútbol. ¿Cuál sería la forma en que te dice indefinida? A Rubén le encantó encantó, encantó. Muy bien. El fútbol. El fútbol. Muy bien, encantó. Encantó. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? El primero que en el pasado lo gustó, lo gustó durante un periodo, tal vez en la escuela, no sé. Ajá. Muy bien, John. Por ejemplo, podríamos decir, a Rubén le encantaba el fútbol cuando estaba joven o cuando estaba en el colegio. Si bien lo ubicamos en un periodo o en un tiempo que era en los años de estudio primario o secundario, el verbo encantaba produce una especie de continuación. A Rubén le encantaba el fútbol. Mientras que en pretérito indefinido, como dijo John, lo ubicamos en un momento determinado y la acción terminó. A Rubén le encantó el fútbol. A Rubén le encantó el fútbol. ¿Cómo lo ponemos? Allí si ponemos, por ejemplo, a Rubén le encantó el fútbol en su adolescencia. O en su adolescencia a Rubén le encantó el fútbol. Quiero mejor. En su adolescencia o en su juventud a Rubén le encantó el fútbol. Fue una acción que se ubicó en su adolescencia y que terminó. Eso nos hace pensar que ya no le gusta el fútbol. Mientras que en la impreterito perfecto, cuando decimos a Rubén le encantaba el fútbol cuando estaba en el colegio, uno podría pensar que aún le gusta el fútbol. porque la acción no ha terminado, la acción empezó en el pasado y en alguna medida continúa en el presente. en la primera oración Rafael Ascona vemos que la acción terminó, la acción no se continúa porque nos están mostrando las fechas específicamente. Vivió entre el año 1926 y el 2008 y el término murió al parecer. Mientras que por ejemplo si omitimos esta parte que no se especifica más Rafael Ascona vivía en el siglo XX. Nosotros podríamos pensar que aún sí que vivió que la acción que en este caso es vivir no va a terminar vivía. Bien, si responde tu pregunta o aún te quedan dudas. ¿O quieres que veamos otros ejemplos? ¿Quieres que veamos vosotros ejemplos o así está bien? Bueno, creo que si yo seguí por ahí, sí. Bueno, no sé. Yo creo que podemos dejar entonces hasta aquí. entonces mañana a las 10 y 30 vamos a estudiar el pretérito plus cuan perfecto. bien, 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 entonces para quienes quieran practicar un poco pueden escribir algunas oraciones de 3 y 4 utilizando el pretérito indefinido y si quieren pueden escribir esas mismas oraciones en pretérito imperfecto para que quede más claro aún estos dos tiempos si hay alguna duda o alguna confusión. escribimos tres oraciones en pretérito imperfecto y en pretérito indefinido. perfecto entonces bueno creo que hay alguna pregunta más no gracias gracias saludos nos encontramos mañana a las 10 y 30 hasta mañana gracias bueno hasta mañana si chao suara chao 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 gracias por estar en la clase de español con ciudad bilingüe